El infarto que sufrió Javier Carmona, esposo de Tula Rodríguez, ha conmocionado nuestra farándula. Por eso son varios los artistas que han mostrado su solidaridad con Tula. Una de ellas es Magdiel Lugas, quien ha trabajado con la conductora en el pasado. ¿Qué te parece lo que está pasando en este momento? ¿Qué me va a parecer? O sea, nada. Todos acompañamos a Tula y esperando, por supuesto, que se mejore Javier y eso, ¿no? Acompañarla. ¿Tú estás comunicando con ella, con la mente de mi familia? No, yo me imagino que ahorita es un momento en donde ella tiene que estar con su familia. Imagino que en estos momentos cuando alguien que tú quieres mucho está en un estado delicado. O sea, lo menos que me imagino que le provoque estar whatsappeándose con los amigos, ¿no? Pero de hecho, yo sé que ella sabe que toda la gente que la queremos estamos perdiendo. Evelyn Vela ahora se ha declarado la saliente oficial del cantante Jay-Z. El dominicano ha sido expareja de Chris Seifer, la misma que ha salido a criticar la relación. Como es imaginarse, la ex bailarina no se quedó callada y le respondió, llamándola inmadura y hasta mantenida. Lo que pasa es que sí, yo tengo más experiencia porque soy una persona madura, una persona centrada, una persona que tiene sus empresas, que trabaja. No soy una niña plástica, una niña majadera, una niña... No soy una niña... Mantenida, dice... Bueno, eso ya no le he dicho, ¿no? Una niña que de repente tiene hueco en el cerebro, no sé, no la conozco y no sé quién es ella, sinceramente. Andrea San Martín se convirtió en madre por segunda vez. Quien anunció el nacimiento de la pequeña fue la expareja de Andrea, Juan Víctor, a través de su Instagram. La Oji Verde en días pasados alarmó a muchos, revelando en sus redes sociales que tenía complicaciones en su embarazo, por lo que tuvo que mantener reposo. La pequeña Lara nació afortunadamente sin complicaciones. Andi Jibaja estuvo en la presentación de la nueva película nacional, No es lo que parece. Durante las entrevistas, la modelo reveló que está mejor y lejos de los escándalos en lo que fue vinculada hace unos días. Andi, esta película llega en un momento clave para, digamos, voltear de página, tomar otro rumbo en tu vida. Sí, llegó justo, justo en el momento donde yo ya estoy mirando hacia otro horizonte, con ganas de salir adelante, de levantarme siempre como la de Fénix. Y qué mejor que este proyecto que me llena, me llena en todos los aspectos. Y de ahí ahora a volver todo y espero que esto pueda cambiar un poco la imagen que se ha venido viendo hace poco. Y no quisiera, en verdad, volver a pasar lo que pasé. Y solo quiero volver a renacer, como siempre, ¿no? En verdad, las caídas a veces te enseñan a valorar muchas cosas más. Carla Tarazona reveló que a León Erleón, el padre de sus dos hijos, no le importa por ahora visitarlos. La conductora afirma que esta actitud del cantante se da cada vez que tiene pareja. Actúen de una forma y, lamentablemente, cambien cuando tienen pareja. Porque, por ejemplo, el papá de los mayores, hace tres meses que no se sabe absolutamente nada de él, ni siquiera una llamada telefónica apareció por el día del padre para la foto perfecta. Y de ahí no se volvió a saber nada de él, ¿no? Yo siempre he dicho, las cosas no se obligan, las cosas no se obligan. Nadie nace siendo papá perfecto, pero ¿qué diferencia cuando él está solo a cuando está acompañado? Porque en un momento yo comenté y hablé muy bien de él, porque en verdad noté su cambio y vi que él buscaba a los niños, se acercaba a ellos, los llevaba al cine, por lo menos los veía tres, cuatro veces por semana. Y eso hace tres meses ya no existe, ¿no?